Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudry Alfa Tauri elige el día de San Valentín, el día de los enamorados, o sea el 14 de febrero para su presentación para esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo de la marca de vestuario filial de Red Bull ya tiene fechado su día especial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en mitad del torbellino provocado por la confirmación oficial de algo que va a hacer enojar a muchos fanáticos como es el hecho de que no existirá cobertura televisiva fanáticos ni tiempo en las tres primeras jornadas de pruebas las correspondientes al circuit de Barcelona Scudry Alfa Tauri salió al rescate para calmar los ánimos y regresar a una relativa normalidad anunciando su fecha de presentación los del equipo con cuartel general domiciliado en Fansa son el quinto conjunto en anunciar fecha para el esperado evento en el que se suelen presentar los colores oficiales de cada equipo y en la inmensa mayoría de casos su diseño definitivo y no tanto así el coche con el que van a correr Scudry Alfa Tauri optó por la opción salomónica ni antes ni después justo en medio es decir, ni antes de Aston Martin el día 10 ni después del equipo Mercedes-Benz el día 18 lo hará justo el día San Valentín el 14 de febrero después del equipo McLaren y antes de Scudry Ferrari posiblemente la fecha no sea nada casual y la marca de vestuario del grupo Red Bull o sea de los de la bebida energética están preparando algo bastante especial a medio camino entre el desfile de moda y la presentación clásica de un equipo de la Fórmula 1 o dicho de otro modo un poco más de lo que ya mostraron años antes los capitaneados por Franz Totz también aprovecharon para confirmar lo esperado que el nombre del coche será AT03 siguiendo la línea marcada desde que en 2020 comenzase esta etapa dejando atrás la etapa de Scudry a Toro Rosso estructura que como sabemos recogió el testigo del equipo Minardi equipo en mente para los fanáticos españoles porque fue donde debutaron en la Fórmula 1 tanto el catalán Margené como el asturiano Fernando Alonso la fecha es relativamente lejana a la celebración de las pruebas de pretemporada cuya sesión será el próximo día 23 de febrero lo que sigue dando pie a pensar que algo se trama en la Fórmula 1 con las presentaciones y los diseños definitivos Scudry el Fatauri se puso ya en marcha y sus dos corredores recientemente tanto el francés Pierre Gasly como el nippon Yuki Tsunoda están completando esta semana bueno, ya estuvieron completando esta semana unas pruebas privadas a bordo del coche AT01 en el autódromo en Sudino Ferrari de Imola a solo unos kilómetros del lugar donde Scudry el Ferrari estuvo haciendo lo mismo pero en su trazado privado fiorano y con esto me despido adiós, camifuera, chao